Los Nicolaitas 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 de México, se revelan y vamos más especificando. En el Estado de Michoacán se ha escuchado mucho que las comunidades indígenas sufren, sufren de injusticias, sufren de injusticias y de inseguridad por el gobierno. Pero si Zapata viviera y si yo estuviera otra vez presente, yo lucharía contra todos, costara lo que me costara. En estos momentos si Carranza viviera sería terrible para él, puesto que él fue un hombre que siempre estuvo a cargo, respaldado por las instituciones, la legalidad y el orden. Y en este momento vemos que las instituciones no están cumpliendo sus objetivos. Creo que Carranza reconstruiría el país partiendo de nuevas leyes y de nuevas instituciones que requiere el pueblo de México para satisfacer sus necesidades. Sabemos que el zapatismo es un movimiento que tiene mucha emergencia en lo que es el Estado de Morelos. Quisiéramos saber, señor Carranza, ¿qué piensa usted acerca del zapatismo? Mire, señorita, el general Zapata se levantó en armas en el Estado de Morelos. Con él van unidos a su ejército una serie de trabajadores, trabajadores del campo, campesinos, son empleados de haciendas. Pero la verdad de las cosas hay que entenderlo de que la legalidad de este país está ante todo. No se puede pensar en un nuevo país, no se puede pensar en un nuevo destino del país si están constituidos por una bola de bandoleros. ¡Momento, señor Carranza! ¿Cuál bola de bandoleros? ¿Acaso no es legal defender los intereses del pueblo, defender lo que les pertenece? Y devolverle las tierras, las aguas y los montes, que por largo tiempo han sido derrebatadas por toda esa bola de gringos, que con aquel viejo carajo, Porfirio Díaz, se hicieron grandes haciendas, como la del hospital. No más nos vienen a hacer daño, c**teros. Señor Zapata, ¿por qué usted decidió luchar aparte del general Carranza? Mira, güera, yo decido luchar aparte del general Carranza, porque él defiende los intereses de lo que llaman los extranjeros, de toda esa pinche bola de rateros. Bien, decido luchar aparte porque el pueblo lo pide, el pueblo está necesitado y tiene hambre, y la tierra es de quien la trabaja. Y yo fui claro en mi plan de Ayala. Yo, en mi artículo décimo tercero, mencioné que iba a reunir a todos los jefes revolucionarios una vez terminada la contienda. Y íbamos a decidir a quién íbamos a poner como presidente interino. Y ahora viendo el señor Carranza, dice que él quiere formular y llevar el rumbo del país por medio de la legalidad. Muchas gracias. Pero no devuelve las tierras. Primero son las tierras, señor Carranza. Gracias, señor Zapata. Son orden, normas. Y si una vez cumplido esto, vamos a cumplir también, desde luego, regresar las tierras para la gente que ha sido despojada en el estado de Morelos, igual que la gente en el estado de Durango y Chihuahua. Ahora, primero le dicen que me respete mi plan, mi plan de Ayala. Señor Carranza. ¿En qué consiste el señor Villar y el señor Zapata? Mire, señorita, yo desconocí los resultados de la Convención de Aguascalientes porque no era lo que habíamos platicado anteriormente. En esa convención me iban a validar a mí como presidente de la nación. Sin embargo, ellos se pusieron de acuerdo y mencionaron a un tal Neural y no sé qué. Eso no puede ser posible. Ellos se volvieron rebeldes en mi contra, puesto que no era lo que habíamos acordado. Y al no ser lo que habíamos acordado, por esa razón yo los desconocí. Era absoluta, innecesario, desconocerlo. ¿Cuándo se nos avanzan? ¿Cuándo se me hará cumplir? ¿Cuándo se me hará cumplir lo que era lo que me ha llegado a las que nos avanzan? ¿Cuándo nos van a cumplir las demandas? Se van a cumplir, señores. Se van a cumplir. ¿Cuándo? Para que ustedes estén presentes, tanto zapatistas como villistas, y ahí van a ser tomadas en cuenta todas las necesidades de los grupos revolucionarios del país que están en contienda en este momento. El señor Carranza acaba de hacer una propuesta muy buena. Señor Carranza, ¿cuándo sería esta convención y en qué lugar se llevaría a cabo? Hay que entenderlo de que la legalidad de este país está ante todo. No se puede pensar en un nuevo país, no se puede pensar en un nuevo destino del país si están constituidos por una bola de bandoleros. ¡Momento, señor Carranza! ¿Cuál bola de bandoleros? ¿Y por qué me menciona como bandoleros? ¿Primero robar las instituciones y la legalidad? ¡No, señor! Primero hay que establecer la paz. Luego hay que darle o reformar... Yo soy claro, el 28 de noviembre de 1901, cuando lancé mi plan de hallazgo, especificé qué es lo que quería. Usted menciona ahorita que nos va a convocar el primero. ¿Se me garantizará? ¿Y si me hará reconocer lo que el pueblo pide, señor Carranza? Sí, lo haremos. Eso será el objetivo principal de la convención en el Distrito Federal. Esperemos que usted esté presente igual a los maquillistas. ¡Claro que sí! ¿Qué piensa usted, señor Vida? ¿Pretente asistir a la convención que acaba de convocar el señor Carranza? ¿Cómo no? Si aquí hay el señor Carranza, va a cumplir todo lo que me ha prometido. Por gusto, ahí voy a estar para arreglar nuestros asuntitos, señor Carranza. Te voy a mandar unas balas de amor. ¿No podrías hacer la versión cómica de esto? Sí, también se puede. Sería padre. ¿Para dónde? ¿Para quién me voy? ¡Regresame las tierras, mire! ¡Regresame las tierras, desgraciado! ¡Regresame las tierras, desgraciado! ¡Regresame las tierras, desgraciado! ¡Regresame las tierras, desgraciado! Recordemos que en el pasado bloque, el señor Carranza convocó a una convención, la cual se llevó a cabo el día 1 de octubre en la Ciudad de México. Sin embargo, esta fracasó, ya que solamente asistieron carrancistas, no asistieron ni villistas ni zapatistas, por lo cual se convocó a una segunda convención, la cual se llevó a cabo en Aguascalientes. Lejos de llegar a un acuerdo, los jefes revolucionarios aquí presentes, tuvo un fracaso, ya que se dejaron bien claras sus diferencias, tanto ideologías políticas como económicas y sociales. De tal manera, con nosotros se encuentran hoy, tanto el señor Carranza, como el señor Villa y el señor Zapata, con motivo de seguir con esta mesa de debate, en torno al fracaso de dicha convención, tanto de la primera de la Ciudad de México, como la segunda, llamada la Convención de Aguascalientes. Me gustaría comenzar con usted, señor Carranza. Recordemos que usted, incluso fue en este espacio, que convocó a dichas convenciones. Sin embargo, usted terminó por desconocerla. ¿Por qué motivo desconoce usted la convención? Mire, señorita, yo desconocí los resultados de la Convención de Aguascalientes, porque no era lo que habíamos platicado anteriormente. En esa convención me iban a validar a mí como presidente de la nación. Sin embargo, ellos se pusieron de acuerdo y mencionaron a un tal Eulalio no sé qué. Eso no puede ser posible. Ellos se volvieron rebeldes en mi contra, puesto que no era lo que habíamos acordado. Y al no ser lo que habíamos acordado, por esa razón yo los desconocí. Era absoluta y necesario desconocerlos. Muchísimas gracias, señor Carranza. Señor Villa, señor Zapata, ¿por qué ustedes decidieron desconocer al señor aquí presente, general Carranza? Mira, güera, nosotros decidimos desconocerlo porque él defiende los intereses de otras personas externas que no pertenecen al país. Nosotros, en Xochimilco, una reunión con Villa, ¿verdad, Vida? Nos reunimos y pactamos y unimos nuestras fuerzas en contra de los carrancistas. Ellos se fueron a Veracruz, pero desde allá nos estuvieron observando ahí en la Ciudad de México. Nos estuvieron viendo todos nuestros movimientos y quisieron quitarnos algunos de nuestros jefes. Pero simpatizamos con Villa, en algunos casos. Villa en el norte y yo en el sur. Muchas gracias, señor Zapata. Usted, señor Villa, ¿por qué decidió desconocer al señor aquí presente, Carranza? Porque este es un traicionero conmigo. Me quiso poner como jefe de las fuerzas máximas revolucionarias de Chihuahua, al desgraciado del Manuel Chao, ya que era su amiguito de este porque él no tenía popularidad en Chihuahua. Y no obstante de eso, me lo quiso poner después como gobernador del mismo estado. ¿Pero qué cree? ¡Que le salió el tiro! Porque yo me nombré gobernador de Chihuahua. Y lo dice que ese desgraciado del Chao me reconociera a mí como su jefe máximo de la revolución... como su jefe máximo de las fuerzas revolucionarias. General Francisco Villa, vemos que en un principio usted estaba unido con el señor Carranza. ¿Acaso ha dejado de representar sus intereses y por qué? Claro que sí. Por los motivos que ya le he mencionado hace un momento, señorita. Aunado a todo eso, el señor Carranza me ha dicho que me abstenga de hacer cambios sociales radicales en el estado que yo soy gobernador. Y me ha dicho aparte que quiere que le restituya las tierras a sus antiguos dueños. Pero yo le he dicho que no. Porque esas tierras son de las viuditas, de todos esos soldados que se han muerto en la revolución. Y ya le dije, yo voy a hacer según vayan mis planes, señor Carranza. Muchas gracias. Sabemos que el señor Zapata, el señor Villa, tuvieron una reunión en Xochimilco. Sí. Quisiéramos saber de qué manera ustedes tienen intereses comunes y cómo es que ustedes pretenden ganar esta contienda. Mire, yo pretendo ganarle la contienda a este mediante las armas. Lo voy a derrocar. Habiéndolo derrocado, lo demás es pan caliente. Se cumplen mis planes porque se cumplen. Muchísimas gracias, señor Villa. Sí. ¿Usted, señor Zapata, cómo pretende ganar la contienda? Por medio de las armas también. Y no las voy a dejar porque estos, bien las han querido quitar varias veces, pero en todas han fracasado. Me mandan al general Huerta, me mandan a Francisco León de la Barra, pero también les he dado batalla a esos. y no voy a parar hasta conseguir que se le devuelvan las tierras a los campesinos. Pero ya te dije que no nada más son los campesinos del sur. ¡Que sí, Villa! ¡Que tenemos que pelear también por los... ¡Que tenemos que pelear también por los... ¡Que no, Villa! ¡Siente! ¡Tranquilo! ¡Siente esta güera! ¡Siente esta güera! Estamos en una mesa de debate, no la contienda. Muchísimas gracias. Eh, señor Carranza. Sí, señorita. Se percibe aquí que usted no cuenta con el apoyo de las clases populares. ¿Cómo pretende usted ganar la contienda si no cuenta con su apoyo? Mire, señorita, las clases populares se ganan con justicia y la justicia solamente puede provenir de una constitución, como la constitución nueva que tenemos de 1917. La constitución nos ampara nuevas instituciones y esas instituciones van a permitir la educación, la secretaría de la instrucción, van a permitir la secretaría de guerra, van a permitir el reparto de tierras y así, de esa manera, se puede ganar al pueblo de México, de esa manera, se puede incorporar a las grandes masas populares al proyecto de nación que tenemos. Esta sesión de esta mesa de debate en torno a la defensa de la constitucionalidad. Agradecemos a todos su presencia y su atención. Muchísimas gracias. Los esperamos en otra sesión más. A ver, ¿otra vez? Regresame a la sierra, desgraciado papá. Ay, sí, mira, toma la tierra de la sierra si quiera. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A la abuela porque era bien mujer y yo este día. No tenemos tanto tiempo como hoy ni venga la alegría. Gracias.